¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que Abriero nos va a agradecer si nos echamos ese pinca gallego de mierda. Dale, listos. No, espera, espera. Oye, Ahmed, ¿me la cuidas, cabrón? Nada. Tú eres el que te tienes que cuidar, ¿ok? Necesito que me abras un espacio en tu agenda hoy mismo, primo. Quiero que recibas a alguien, un amigo que quiera proponerte algo. ¿Qué amigo? Tony Pastrana. No una hembra de verdad. Ajá, es cierto. Soy una mujer de verdad como no has conocido antes. Eso es lo que soy. Sí, me imagino que debe estar celebrando con Ninón. ¿Quién es ella? La nueva zorra con la que está haciendo negocios. Con ella, con la felina y su marido. ¿Colombianos? Sí, ellos sí. Ah, bueno, pues entonces no están tan mal las cosas con los colombianos, porque mi papá no es de los que se dejan meter goles. Eres como una pinche deportista. De alto rendimiento. Para ser la primera vez no me porte malo, ¿sí? Porque por mí, mi amor, empezamos cuando quieras, ¿eh? Es ruina y pedo. Arre, mi reina. ¿Eso quieres que sea? Tu reina en el sexo, en el business, en tu vida. Tú solo dime por qué yo estoy dispuesta a gozarme lo que sea. Para eso estamos en este perro mundo, ¿no crees? Para disfrutar lo que logramos, lo que tenemos. Y lo más propio, mi amor, pues es el cuerpo, ¿no? Eso mismo digo yo. Si desde hace rato quiero retirarme del negocio, no apuesto. Pero si tú eres el negocio, Aurelio. El señor de los cielos. Al menos espero haberte hecho olvidar a la españolita esa con la que andabas. No, con ella, con ella fue algo muy distinto. La felina dice que la mataron. Que no quería recaer. Uy, las adicciones son terribles, Aurelio. Don Tregua, por eso ganamos tanto dinero. Porque hay un universo de pendejos enganchados en la droga. Sí, la droga no es para pendejos, mi reina. Y me voy a ch***ar al que se la dieron porque... se la dio tocada. Hombre, claro que no, Rey. No es que no esté de acuerdo con vos ni que no te esté entendiendo. Claro que sí te entiendo. Es más, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Está bien, los extranjeros se nos están llevando gran parte del billete, eso es verdad. Y es que ese modelito proteccionista de parcela y mercado nacional que te estás inventando. Eso está mandado a recoger, ¿oíste? Ahora el mercado y los negocios son globales. Y qué mejor que hacerlos con los mexicanos, con esa gente con la que más similitudes nosotros tenemos. No me vas a decir que no. Señora, ¿le molesta verme aquí? Ay, pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí. La verdad es que no esperaba verte tan pronto. Ah, bueno, pues es que yo tenía que venir a celebrar aquí con mis socios por el corone. Y bueno, pues porque rescataron a tu hijo, pero por lo visto comenzaste a celebrar por tu cuenta. Y también va a haber problema por eso, ¿o qué? Por eso, precisamente. No, por eso no. Bueno, yo creo que mejor no comencemos flaco y relajémonos y... Tranquilo, Raimundo. La verdad es que la felicidad que traigo encima no me la va a chingar nadie. Pero ahora sí me puedes decir por qué tendríamos un problema tú y yo. Yo podría ocupar ese espacio en los negocios de Casillas, pero con otro estilo, no siendo tan voraz. Te estoy ofreciendo acabar con ese reguero de sangre. Respeto absoluto y mucho, mucho dinero. No hace falta que me contestes ahora. Sé que esto te toma por sorpresa. Y también sé que no vas a comentarlo con nadie porque es una decisión que tienes que pensar. ¿Y por qué crees que lo tengo que pensar? Porque es una decisión muy importante, señor presidente. Y no podemos hablarlo con nadie, ni siquiera comunica en este momento. El lazo que la une es, hijo de... es muy fuerte por el hijo, pero los negocios no la deja crecer. Así que por donde lo veamos es ganancia para todos, para mí, para ti, incluso para ella. Podemos quitarle a ese hijo de... de una vez por todas, que quiere tenerla con la bota en el pescuezo, como a todos. Señor, no me quieras dorar la píldora metiendo a mi prima Mónica en esto, ¿eh? Porque a legua se ve que no eres de los tipos que se preocupan por los problemas de los demás. Lo voy a pensar, ¿eh? Pero no me busques, no me llames. Yo me comunico contigo. ¡Zuleta! Señor. Dime, Filemón. No, Tony. Nada más para avisarle que ya estoy mejor. ¿Estás mejor? Pues me alegro mucho, ¿sabes por qué? Porque quiero que estés bien cuando te dé la zurra que te mereces. Sí, está bueno, lo acepto, pero... solo porque le tengo una noticia peor. Resulta que el agente Aurelio Casillas recuperó la droga y la está negociando en Francia. Le llegó la noticia alí por varios días. Qué hijo de... Está bien, manténme informado. Pues entre otras cosas, ¿por qué me vuelvas a ningunear como ya lo hiciste una vez solo porque no te gusta negociar con mujeres? Ay, ya te pedí disculpas por eso. ¿Qué más quieres? Bueno, que espero que esa experiencia te haya servido para cambiar. Porque a mí... A mí sí me afectó mucho, ¿viste? Ay, 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 ay. Que sigues pensando que tuve que ver con el suicidio de tu amiga. ¿Cómo que esto? Ya me tiene hasta la madre, Unice. Pues, ¿cómo que esto, Ninón? A mí me viene valiente. Mabel, Mabel, ya lo de Ninón, borren ese nombre, ya no se llama así esta mujer. Esta morra siempre se ha llamado Mabel Castaño. ¿Cómo la ven? Ay, nomás para que se acuerden. Ella tiene su historia en este negocio. Sobre todo por haber sido vieja del Chemo Venegas. O la béisbol. Y ahora él ha muerto ya, ¿no? Y si fuera mi mujer, ¿qué, algún problema o qué? Pues, ¿conmigo y por eso? No. A ver, a ver, ¿por qué no nos relajamos, eh, doña Aní? Eh... Mabel. Mabel, eh, tómese uno y relajados rompemos el hielo. Mejor. Bien, pues, ¿quieres, mi amor? No, no. ¿No? Bueno, ya aclarado eso, sigamos con el negocio, pues. Tenemos que ver a unas personas que nos consiguió Mabel esta misma noche. Ah, sí, 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 hagamos eso y... Yo creo que con una bronca al día es más que suficiente, ¿sí o no, don Aurelio? Eh, eh. Tienes razón, pero mira, todos somos unos cabrón en este negocio. Pero no creo que haya broncas con esos cabrón, ¿no? ¿O qué, Mabel? Con los servios, ¿no? ¿No? Ah, bueno, a ver si es cierto. Vamos a sentarnos y les digo cómo está el guateque, ¿no? Vamos. 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 Muy bien. Subiéndome al jet de regreso a Chicago, Mónica. ¿Cómo te fue con mi primo? Me fue de maravilla. Todo lo que tiene que ver contigo me va de maravilla. ¿No te lo había dicho ya? Tú nunca paras, ¿eh? Mejor dime qué es eso que te traes con Omar. No te estoy ocultando nada. Mira, Mónica, tu primo está en su último periodo de presidencia. Y yo necesito ciertas libertades para operar aquí en tu tierra, sobre todo por el norte. Así que le estoy ofreciendo algo muy bueno para su retiro. Te tienes aquí preocupado por tu familia. ¿Tú? Cara de hermanita de la caridad es lo menos que tienes. ¿Estás tratando de entrar a medirte con Aurelio en su territorio? Mira, a mí lo único que me importa, Mónica, es tener vía libre para operar tú y yo juntas, ¿entiendes? Lo demás me da igual. Que se arreglen tu primo y tu ex, yo ya no lo voy a hacer. Deberías estar contenta, ¿no es lo que querías? Pues no creo que esté fácil para Omar. Aurelio acaba de recuperar lo que le bajaron las autoridades en Europa. Sí, ya me enteré. Y 30 toneladas es en puerto cualquiera. ¿Por qué no nos concentramos en tus negocios en Estados Unidos y dejamos de revolver a Europa por un momento? Y así todos felices. ¿Ok? Me parece bien, hagamos eso. Mientras tengamos suministro asegurado de Colombia, no va a haber ningún problema. Pero si ellos se ponen en contra de Aurelio y Mónica, el panorama cambia y tendríamos que saber aprovecharlo. En fin, te llamo cuando llegue a Chicago, ¿ok? Chao. Yo sabía, yo sabía, Melquías, que usted iba a volver muy pronto, hermano. Yo lo sabía, de verdad. Ah, pues, don Leandro, lo que pasa es que uno tiene que estar como donde uno lo quiere, ¿sí o qué? Claro, mijo, claro, claro. Y la verdad es que aquí, pues, su hospitalidad, eso sí es de lo mejor. Ah, una cosa muy berraca. Oigan, Leandro, me volvieron mierda en el campamento los de la DEA. Eso me despedazaron, me dejaron sin nada. Y la verdad es que como nosotros no podemos hacer nada hasta que no estemos legales, entonces queda uno así como... ¿Sí me entiendes? Padre, los pichurrines, esos, hermano, de verdad. Pero usted acá no tiene nada que preocuparse, mi hijo. Adivine quién es la autoridad aquí. El juez, el cura, el policía, ¿quién es? Papi, papi. Yo sé, yo sé, don Leandro. Su poderío por acá es famoso. Y me encanta, me encanta, hermano, de verdad, tratar, pues, bien a la gente, ¿cierto? Con visión y con platica. Pues, como todos ustedes, compañeros, como todos ustedes. Bueno, mejor dicho, ahorita vamos a comer algo y después hablamos de este tema ahí como con calma, ¿cierto? Eh... ¿Listo, don Leandro? Eh... Además que también le cuento que nosotros andamos buscando como donde meter unos pesitos por ahí que nos quedaron guardados por ahí, ¿sí me entiende? Como donde invertir. ¿Usted tendrá alguna idea de que algo se pueda hacer por aquí? Pues, hermano, aquí entrenos, aquí en corto, chiquito, llegó donde era, ¿cierto? ¿Ah, sí? No quiero eso, ¿cierto? No, los muchachos saben portar, don Leandro, ¿cierto? Claro, claro. Eso, eso. Pues, bueno, a comer lo que quieran, ¿cierto? A comer lo que quieran. Ahí le echó una marranita. No he hecho lo que quieran. Ahí lo que quieran. Y lo importante, mijo, lo importante, mijo, no piense que yo lo estoy haciendo por eso, porque somos amigos, ¿cierto? Pero, pues, cuando lo tengan ahí sentado en el Congreso no se olvide de los amigos, aunque yo no estoy haciendo nada de esto por eso. No, no, no. Leandro, no se preocupe, que yo problemas de memoria yo no tengo. ¿Qué derraco, hermano? Es el que sentió el humor guerrillo. Es una vaina muy... Ustedes la tienen toda... Que no la va cogiendo como de chispas. Claro, claro. Que camina a tomar, camine. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias, don Leandro. No, no, esta es su casa, mío, esta es su casa. Venga, muchachos, venga, venga, venga. Bonsoir. Bonsoir. Je veux tout, madame. Tout. Aurelio dice que quieren todo. Así quiere todo el vato muy bien. No, pues así yo no puedo negociar. No regatea ni nada. Je veux la voir. Quiere ver la mercada. ¿Duro? 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 El hedingón, purete. ¿Duro? ¿Duro? Ah, pues la prueba ahora sí no es lo mismo. No, no, pues no. Esto es primer mundo, mi amor. Ja, ja, ja. Mira, la suerte orquesa. A ver, ya, niños, por favor, ya váyanse a lavar las manos porque vamos a cenar. ¿Quién las tiene sucias? A ver. Todos las tienen sucias porque no han dejado de correr. Niños. A ver, ya, 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 ya. Atención. A ver, a ver. Háganle caso a su tía. A ver, a ver, a ver. ¿No van a saludar al tío? Qué ching... Órale. Ya llegaron los refuerzos. No, 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 no. Nada de volver a hacer fiesta. Órale. A lavarse las manos. Ja, ja, ja. Ay, chamaconas. Pásale, pásale, Leo. Sí. ¿Sorprendido con el familiar o qué? Pásale. Pásale, papá. Pásale, con confianza. Pues todos esos morrillos, Sal. Unos son hijos de Carmen, de mi hermano Lazareno, que te venía contando. Otro de la Ruti y el huerejo. Es hijo de Mónica y mi papá. Bueno, yo voy a ver qué onda con los niños. Supongo que se quedan a cenar, ¿no, Ismael? Sí, gracias. Pues él es Leo. Es hijo de la Ninón. La socia de mi jefe. Creo que Mónica la conoce, ¿no? Sí. Bueno, pues Leo se va a quedar acá con nosotros. Él es hijo de Ninón, que en realidad no es Ninón, sino... Mabel Castaño, mexicana. Exactamente. Es hijo de Mabel Castaño. Y uno de esos morrillos, compa. Es tu medio hermano, papá. ¿Cómo ves, Ruti? Acá a mis ojos es hijo del Chema Venegas. ¿No sabía que el Chema tenía otro hijo? Pues ya lo sabes. Y por órdenes de mi jefe se va a quedar aquí en la casa. Pa' cuidarlo del hijo de la ch... del Tony Pastrana. Eso sí, la Mónica no tiene ningún inconveniente. Digo, no vaya a ser que vaya de chismosa por ahí a decirle al Tony que acá tenemos a Leo. No voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¡Esto es el señor de los cielos para rato! Y no hay señor de los cielos para rato. No hay señor de los cielos para rato. ¡No! ¡No!